Hola gente de Youtube aquí TCH21100 trayéndoles un nuevo video Verán en esta hora para los que estén viendo este video en mi canal Quiero informarles que voy a estar, bueno este ya es el ultimo video de cocinando con TCH21100 Que van a tener en mi canal, pero no es porque ya no vaya a ser, sino que junto con un amigo llamado Davingas Hemos empezado un proyecto llamado al sazón de los hombres En el cual vamos a pues el y yo y si alguien más se nos quiere unir Estamos en proceso de que nos respondan otros 3 youtubers a ver si es que se unen o no Pero por lo tanto el y yo vamos a estar subiendo en ese canal Pues yo mis videos de cocinando con TCH21100 y el pues sus videos de cocina con Davingas No me acuerdo como se llama pero creo que era así En fin y pues para los que lo estén viendo en el canal de el sazón de los hombres Pues vamos a empezar, ya hace un tiempo que empezamos con este proyecto Pero yo hasta el día de ahora no había tenido tiempo de subir mi video Y como ya vieron aquí hay huevo, queso, jamón y salchicha Y para empezar vamos a partir el huevo Esto requiere de mucho cuidado de que no se vayan a ir pedazos de cáscara dentro del plato Ya que esto es muy peligroso Listo En especial si es que en su casa hay niños pequeños que pues van a probar de esto Como lo voy a hacer solo para que ustedes lo vean pues solo voy a utilizar un huevo O saben que nada si con solo un huevo Y pues ya ustedes según de con lo que vayan a preparar ya sabrán que tanto necesitan usar de huevo y de todo Yo para como es solo un huevo solo una salchicha y pues un pedazo de jamón y ya Pero ya eso depende de ustedes Bueno primero que nada ya tenemos el huevo aquí Lo que toca ahora es revolverlo Me voy a acercar un poco para que puedan observarlo Aquí lo tenemos Únicamente es cuestión de revolverlo Saben que creo que uno si es muy poco Dejen saco otro Listo ya he agregado otro huevo y pues ya los estoy aquí batiendo Cada quien tiene su forma especial de batirlos Yo por lo general pues como siempre que me toca cocinar a mi no me apresuro Empiezo a cocinar desde antes Para poder pues tomarme mi tiempo para cada cosa Y pues ya cuando lo hayan revuelto es hora de pasarlo a la cacerola Bueno es hora de encender la estufa La cacerola Sobre el aceite Únicamente con que cubra un poco la superficie de la cacerola es suficiente para este huevo Tampoco utilizan mucho Por dos razones La primera que les puede afectar en su salud Y la segunda es que está bien caro Listo Una vez que vacíen el huevo Únicamente es cuestión de menearlo un poco Para que no vaya a quedarse pegado en la superficie de la cacerola Perdón si es que no hablo mucho O si me quedo callado así mientras estoy haciendo esto Pero es que pues no es mucha ciencia así que no hay mucho que decir Y por eso es que de repente me quedo callado Debido a que pues eso ya no hay nada que decir De algo que estoy haciendo es fácil Por ahora lo que estoy haciendo es fácil Ya con el tiempo iremos viendo recetas un poco más complicadas Bueno Ya que el huevo tenga un color más o menos amarillento y se ve un poco inflado Es hora de echarle lo demás Tenemos ahora el tamón y la salchicha Hay que tratar de cubrir la salchicha con el huevo Ok Es momento de echar el queso No se como lo conozcan en sus lugares Pero aquí este queso se le conoce como queso asadero Es muy barato y tiene muy buen sabor Bueno tampoco es tan barato Pero si es un poco más barato que los demás Y tiene muy buen sabor El queso se le echa por encima Después le dan una vuelta Para que se caliente igualmente por debajo Y el queso se deslita No importa si se les rompe la torta que se les haya formado más o menos Esto es lo de menos importancia por ahora Ahora voy a bajar un poco el fuego Ya que ahora solamente es cuestión de esperar a que se deslita el queso Lo cual va a pasar más con el calor que con el fuego Así que por eso le bajo un poco la llama Para que no se nos vaya a quemar el huevo Y otra vuelta Creo que ya está listo Sí, creo que ya está casi listo Le bajaré un poco más el fuego Y así pues ya solo esperaré a que el queso se deslita completamente Y creo que esto ya está listo Perdón, por lo general quedan con una mejor Por presentación Solo que por estar grabando Creo que me entraron nervios Bueno, creo que esto ya está Lo voltearé una última vez Sí, ya está Voy a apagar ya el fuego Y pues eso es todo en la preparación Ahora únicamente pues queda disfrutarlo Vieron que no le eché la sal mientras estaba cocinando Todos los alimentos echarán sal Necesitan la sal porque si no no tienen buen sabor Pero a este no se les recomiendo que se le echen mientras se está cocinándose Porque si no, no agarrará muy bien el sabor de la sal Y aparte si es que en su casa siguen usando las cacerolas Que solo usan una o dos veces Las siguen usando para seguir cocinando Pues la comida les quedará salada Ya que por lo general el fuego necesita No mucha pero sí un poco más de sal que la demás comida Para que pues haga de sabor Bueno, en esta hora se la estoy agregando Con mucho cuidado Necesito un tenedor, esperen Listo, lo volteo Y le echo la sal por el otro lado No es necesaria mucha sal como ya les dije Pero aún así el huevo sí lleva más sal que los demás alimentos Aquí lo pueden ver Esto es lo que ya en Francia Creo que es en Francia o en París Se lo conoce como el omelette de huevo O de queso Y bueno aquí tenemos nuestro omelette de queso O de huevo Ah, quisiera que ustedes lo pudieran oler O probar Pero ya saben, ya saben como prepararlo Y lo pueden hacer ustedes Y si se animan a prepararlo Y es que tienen la oportunidad Les pido que por favor graben Aunque no graben cuando lo preparan Pero graben o tomenle una foto De como les quedó Y pues si les gustó o no Si es que lo prueban Y pues eso es todo En este primer episodio Bueno, primer video mío De alzazón de los hombres En el canal de alzazón de los hombres Y bueno, creo que ya ha sido todo Y es hora de algo más Pero esperen Eso se los diré Solo esperen un poco Y bueno, lo que les quería decir Era pues que muchas gracias A los que apoyarán este proyecto De alzazón de los hombres Y pues un saludo especial A Davingas Que fue el que me Bueno, fue con el que hicimos esta idea Tuvimos esta idea Y a Steve Steve Steve3 Yo Que está entre sí Y entre no De unírselos a la idea De alzazón de los hombres Igual aquí arriba Está el canal de Davingas Aquí abajito Está el canal de Steve Yo Por si quieren ir a verlos Ah, y pues haciendo click Aquí en mi cara Está pues mi canal Ahí está el de Davingas El de Steve Yo Mi canal aquí en mi cara Y bueno, eso fue todo Y espero que Hayan disfrutado De este De mi primer video En el alzazón de los hombres Y que si les ha gustado El humedete de huevo O humedete de queso Como les diga Que lo compartan En su muro de Facebook De Twitter Y de todas las redes sociales A las que estén unidos Y bueno Adiós ¡Gracias!